...por tanto, con una visibilidad regular. En lo que se refiere al resto de España, seguimos esperando lluvias en buena parte de la península. Los cielos se mostrarán nubosos o muy nubosos en la mitad norte peninsular, con precipitaciones débiles, localmente moderadas y con tormentas. Las nubes irán disminuyendo hacia el sur, al igual que la posibilidad de lluvias. Tendremos intervalos nubosos en Ceuta, los dos archipiélagos y cielos más despejados en Melilla. Todo ello de la mano de unas temperaturas muy similares a las de hoy. En resumen, tenemos por delante dos jornadas de transición, las de mañana miércoles y la del jueves. Dos días de nubes y claros en toda Andalucía, con una posibilidad de lluvias cada vez menor, hasta que el viernes, con la llegada de otra borrasca, de nuevo se reactiven las lluvias para el final de la semana. Nada más por el momento es todo. Que pasen una feliz noche y hasta mañana.